Con 100 años de historia y un sabor delicioso que a jaliscienses y turistas encanta, la cajeta de Sayula, a base de leche de vaca, azúcar y vainilla, obtuvo la Declaración de Protección de Indicación Geográfica por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI por sus siglas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. La gestión fue impulsada por la Agencia de Sanidad Inocunidad y Agroalimentaria en coordinación con productores y autoridades municipales para proteger este producto identitario del pueblo mágico de Sayula. Con esto se reconoce a un producto cuyas características son otorgadas por las cualidades naturales del medio geográfico donde es producido, así como la descripción cuando está terminado, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Las cajitas de madera donde se guarda la cajeta son hechas a mano y han sido utilizadas por los sayulenses desde los inicios de la elaboración de este postre. El 28 de febrero de 2023 se obtuvo el récord Guinness como el caramelo de dulce más grande del mundo. Actualmente la caja de madera que sirvió de envase para la cajeta y el certificado otorgado por el récord Guinness World Records se exhibe en la Casa de Cultura para Juan Rulfo Sayula. Para Quiero TV, Alejandra Lozano.